Ya, it's your boy Joe, Torres, ¿cómo dice? Baby, ven conmigo y baila la música testigo Yo la veo, mamacita, Luis Butón es su vestido Diamante, le gusta cuando al oído yo le digo que Mamacita, mamacita, qué bonita Mamacita Mamacita, mamacita, qué bonita Mamacita Ella no le baja nunca tumba, siempre está lista pa' la rumba Dos amigas que la secundan, salen y gastan la funda Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Vestida de Cristian Dior, siempre llega cuando sale el sol Dame de lo que yo sé, eh Una botella de rosé, eh Que la choriz tiene sed, eh Ese puri, mami, la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ya, ey, ya, ok ¿Qué vamos a hacer? Pégate hasta el amanecer Bailando, viendo el sol caer Dale, mamacita Hater, pa' allá Ellos dicen y no hacen na' Oh, Dios mío, oh my God Esa mamacita Mamacita, mamacita, qué bonita Mamacita Yeah, 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 yeah ¿Cómo dice? Dame de eso, dame beso Dame tu corazón, dame cuerpo Mami, when you give me body, I'ma let go You the best, baby You special Mami, when you give me body, I'ma let go Amén Oye ¿Qué vamos a hacer? Chau